¿Dónde está esa plata? Porque de alguna manera... Yo sostengo siempre mi teoría que el dinero físico está acá. No podés expatriar semejante cantidad de dinero. El tema es que vos tenés un montón de dinero en distintas inversiones. Yo siempre pongo el ejemplo, yo un día prendo la tele y me entero que habían comprado Zanap en 38 millones de dólares. Es la fábrica de nebulizadores más grande de la Argentina. La plata está, porque la plata no desaparece, no se quema y no la podés sacar tanta. No podés, es materialmente imposible. Por eso yo siempre hago la correlación de que hay tanta plata, que el motivo por el cual hay tanta extensión de tierra... 25 capitales federales en Estacia. Es porque hay plata.